¡Prim! Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en las viñas doradas de luna se aleja Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Mojada de luz en mi guitarra nochera Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Según Ander Quisiera volver a verte mirarme en tus ojos Quisiera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Cuando esta zamba te cante En la noche sola recuerda Mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia Mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia Mojada de luz en mi guitarra nochera Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Vivmiñando morir la edición Dónde morir la luna como es larga y triste la ausencia ¿O puedo seguir? No puedo seguir